Que rollo, que rollo, plebios, aquí estamos una vez más, agarramos otra boderita, la 334, así es que esta me costó un dólar, gente, un dólar, al último no la quisieron, me la dejaron un dólar y, guache, como está la unidad, guache, un dolarito, gente, nomás, ahí está la unidad, bien llena, trajimos esta, esta cosa de, de la, de la, esta, porque, esta casita, gente, porque está bien caliente, pero, guache, Ahí se mira lo que está adentro, espero que se canse de mirar para adentro, maquina, ahí lo que necesitarías, está llenísimo, ahí si le quieres enseñar, con un dólar, rasta, ya sé que es una maravilla esto, así es que, está caliente, pero vale la pena, ahorita lo voy a sacar los mueblecillos, lo que haya adentro, y se lo vamos a estar enseñando, porque, mire que va a estar más o menos, Qué chilo, eh, si es que ahorita lo voy a seguir grabando, y ahorita se hace la machaca, zas, bueno, ahora se voy a sacar este mueble, está bien pesadito, rasta, neta que sí, pero lo voy a bajar con cuidado, porque, se mira más o menos, a ver, a ver, a ver, déjeme tratar de voltearlo, está pesado, gente, aquí lo voy a poner de bolada, para que lo guache, guache mueblecito, qué chulada de mueble, es lo que creo que, ok, es un mueblecillo, ahí está, tiene sus shelves, también, ahora se los voy a acomodar, este es de aquí, y este es de acá, ahí está, ahí le rasta, está mueblecito este, eh, guache que machine, ahí está, lo puedes acomodar como tú quieras, yo creo, esta va en el medio, parece, aquí, no, por aquí, o ha de llevar otra puertilla, la cosa esta, pero está bien el mueblecito, está bien cuidado, parece que este es de ahí también, no, o no, se me figura como que es de ahí también, bueno, ahorita lo voy a figurar, y se lo pongo, para que lo mire, a ver, qué rollo, si no, ahorita le sigo grabando, le voy a sacar a este, raza, a ver, qué es este, no sé cómo va, la neta, voy a ir aquí arriba, aquí arriba va, verdad, ¿sabes qué? parece que vaya arriba, gente, creo que sí, a ver, lo voy a calar, creo que se va a ir aquí, parece que va ahí, no va ahí, no, no creo, gente, bueno, lo voy a quitar, pero bueno, es otra pieza, está bien, otra pieza, a lo mejor hay algo que lleva encima, a ver, a ver, déjame les agarro un sillón, son este, que está aquí, no, pues se quita un sillón, raza, mire, un sillóncito, ojalá este canse apreciar más, está el sillón ese, a ver, también una, una cajita, ahorita la vamos a chequear en esta misma mesa, ahí está, esta bolsita también, ahorita la chequeamos, y esta basura aquí, ok, voy a sacar este raza, creo que va con este, creo, pero ahí está, y tiene unos cables ahí, no sé para, una de estas para poner cables, miren algo bien, voy a sacar esta televisión, zona vieja, una de estas viejas, raza, bueno, pues estas, estas como están muy viejas, ya casi no se venden, pero ahí está la televisión, zona de estas, oh, de DVD si se vende, así si se venden, raza, estas se me las compran, está bien, miren raza, todo lo que hay adentro, watch, todo lo que está ahí adentro, voy a sacar los colchones, los voy a poner de aquel lado ahorita, los voy a poner aquí al ladito, porque los miren así todo, voy a sacar estos de aquí, y vámonos, a ver, ok, este glass es de esta, es de esta cosa, a ver, a ver, ok, vamos a sacar este glass, este parece que va aquí arriba, pero no se como va, pero, pienso que va aquí arriba, ahí está, es una mesita, y la raza, que más chines, una mesona, hay que dar un mueblecito, bien perrón, ahí está, se me hace que si va ahí arriba, como había dicho yo, y si no va, pues ni modo, la copia simple, porque va en medio, y la mezona está aquí también, una mesita un poquito rayada, pero está ahí está, ahí está raza, déjame agarrar ese colchón, porque se está cayendo, este mero, y este colchoncito también, es de gente, buen colchonzón también, ya se me lo eche por afuera, ahí está, ahí lo voy a recargar, porque lo guache, está bien, bien, vamos viendo, este colchoncito que está aquí, también raza, bien atorado, vamos viendo con este, qué rollo, le voy a quitar la funda, para que lo mire, ahí está, déjame lo saco para allá, pues se mira muy bien, es más le quito la funda, lo guache, limpiado nomás, ahí está, una buena limpiada, tiene una manchita aquí, pero ya bien limpiadito, si queda simón, está bien, me lo eche para allá, la funda está bien sucia, bien, puercos bien feos, esa era la continuación de aquel, ni modo, se voy a la basura, ni modo, así es el show, un dolarito gente, me costó, un solo dólar, así es que, esperemos que esté, algo más bueno por ahí escondido, pero por los colchoncillos, ya se miró que si la cuajan, a ver, ahí está, este aquí, raza, estos son los Boxer Springs, están duros para agarrarlos, estos son los California Kings, los grandes, así es que, vamos a ir para allá, vámonos, voy a sacar, voy a sacar este colchonzón, este es de California King, está bien grandote, ahí está, está para armar una camilla y fuga, vámonos, está un poquito sucio desde aquí, toda esta peluza se le quita con uno, de esos y vámonos, déjalo bien todo ahí arriba donde debe ir, bueno raza, pues aquí está la camona, guache, aquí están los Boxer Springs, y está el colchón, el colchón está bien sucio, a lo mejor se puede limpiar, a lo mejor no, este, pues ojalá que sí, pero ahí está, y esperemos que, que salga más o menos para la cama, así es que, bueno, vamos a seguir acá adentro ahorita, ahí lo voy para allá, guache, aquí está este abanicón, ahí está este abanico, recuerden que la unidad no costó un dolarillo, ahí está aire, estos sí están faltando ahorita, en este calorón raza, está bien calientísimo, esta está como, así en cuatro yo creo ahorita, esta también, es una albaricona, también hacen falta estas, trabaja por un lado, es una alberquilla, vamos a ver que anda aquí, y parece que nada interesante raza, parece que es todo, una llavezona de un Honda, es todo lo que había allí, un estéreo, mira, un estéreo, que bueno, ahí está el estéreo este, un voz, así es, o si es, ahí está aire, en el estéreo este, ya con esto más que sea, nos cuajamos, bien cuajadote, la neta, con esto nos cuajamos raza, así es que, ahí está el estéreo de este, hazlo bien, o sea un ladito este, no, pues ya se hizo la machaca, más que sea eso, vamos a ver lo que hay acá arriba, chancharías nomás, unas pinturas y chancharitas, así, es todo, no hay nada muy interesante, que digamos, unos cablecillos, aquí, a ver, esto es, una cobijona, está ensucia también, una cobija, más colchas, y más cobijillas, ahí, solamente un dólar, o sea, lo bueno que no pagamos más que eso, el doladito nomás, esto es de los sillones, son los cables de los sillones, este, esto es como de, oh, aquí hay un 10, ah, no está, esto era de un, o no, una tableta, me parece, no la tiene, y al parecer, son puras chancharías, raza, sale algo más ahí, ahorita se lo voy a enseñar, Simón que sí, ahora sí, hay otra, aquí está otra mesona, raza, una mesita, viene acá, está la mesita de esto también, se mira más o menos, ahí está, un mesonolón, un cuadrillo aquí también, ahí está, y así esto, aquí hay otros, cuadros, este es para aportar cuadros, este no tiene nada, esta, pero es para aportar cuadros, ahí, esto, lo de los cojines, de los, ahí, otro cuadrito, y la raza, ahí está, a ver, andamos viendo acá, a ver qué rollo, puras almohadas, mire, puras almohadones, otro por cuadro, ahí está, me agarró, otro, ahí está, está bien, vamos a ver aquí, qué rollo, este se va para allá, hay otras cosillas, está el sillón, son este también, güey, ese va junto con la esquina, que hay, creo, con el esquinero, otro vamos a ver, este también va ahí, ahí está, ahí está, este también de aquí, una lamparona, aire raza, ahí está, esta lamparita que está aquí, otra la vamos a sacar, ahí está, ahí está, ahí está, esta lamparita, ahí está, aire gente, un lamparón bien cura, estoy sudando machín, porque está bien caliente, raza, bien calientísimo, ahí está aire, listo para el rematón, esta bonita, ahí está, más que sea la lamparona esa, este cuchillón también, ahí está, hay una bolsita aquí, vamos a ver qué más hay, hay una bolsita, y voy bien rápido, raza, porque está súper caliente, y le estoy sude y sude, están estos trascos aquí, bueno, bueno raza, pues parece que es todo, pues por un dólar, que me esperaba, verdad, bueno, gracias por estar ahí siempre, gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por ser tan chino, fue un video de volada, porque pues no tenía mucho, pero, muchas gracias gente, por todo, ahí andamos al millón, simón que sí, no se olvide de darle la gloria al creador, y ahí estamos, esperemos que les guste, simón que sí, gracias, ¡Hasta la próxima!